Tengo a la misma convulsión, vendría ganas de darme el corazón Y me llamo por ti, me llamo solo Y me llamo en ese segundo, cambio mi mente en el tiempo feliz Y como siempre me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Y me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Y como siempre tienes tu beso, porque te quiero Después de tu beso, tu luz, tu luz, tu luz, tu luz y mi amada Aunque al ser tu tierra amada, reconozco que sin ti no vivo Sin irme el vuelo Y luego mi odio será ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!